El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido entre el equipo de Venezuela vs Costa Rica en este premundial sub-23 así que en este momento les estaremos mostrando la tabla de resultados del 26 de noviembre donde vemos que la selección de Costa Rica perdió por no cago en el quinto episodio ante la selección de Colombia mientras que la selección de Venezuela le ganó por no cago en el quinto episodio a Panamá 13 carreras por 1 así que con esto el equipo venezolano tiene dos victorias y cero derrotas mientras que el equipo de Costa Rica no ha logrado victoria en este premundial así que este partido será transmitido a partir de las 11 de la mañana hora de México y Centroamérica a las 12 de mediodía hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a la 1 de la tarde hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos y a las 2 de la tarde será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay entonces este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en YouTube exclusivamente en Viva Nicaragua 13 que ha estado transmitiendo todos los partidos de este premundial sub-23 cabe destacar que con una victoria del equipo venezolano de Costa Rica tendría toda la oportunidad y prácticamente ya un pie en la clasificación en la siguiente ronda de este premundial y también obteniendo su boleto a lo que vendría siendo el mundial de China 2024 así que pues bueno esta es la información que les quería tener el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao chau 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 Gracias por ver el video